Oiga pariente, ¿y qué pasa si nos tocamos una cumbita bien rancheraita de esas bien acampaditas viejos? Zona Ranchera, ProMir Y cerró la fiesta, y llegó la cumbita ranchera la más pariente Y esos son los rapides, yo oye, te lo sentimos a hacer ¡Hasta la manita, papá viejo! Hoy déjame a la para adelante, si tú no me amas será mejor Habré pensado en abandonarte, porque tu amor es el mío traidor ¡Riquita, riquita, riquita, riquita! Las blancas flores de anabolita, que te sienten junto al clave Habré pensado en abandonarte, porque tu amor es el mío traidor Y llegó el tequila original de los rebeldes Tú vamos a bailar, sígueme, sígueme, tú vamos a la pista, hey, hey Tú vamos a bailar, sígueme, sígueme, tú vamos a la pista, hey, hey Y tú pate un tequila, paparito Y ya estamos en zona ranchera, internacional Y en zona de la gente, de los hermanos más mal Llamo a las chiquillas, les mando un whatsapp Por el Instagram, un etiquetá, te prendí una fiesta Venga, sepa acá, tráiganme el tequila Para vacilar, cuidado chiquillas Con ese tequila, te tomé catorce Y te llevo en carne y ya Échale, salga la mano, abre el tequila, mi hermano Pate el limón, mi comadre Ya se curó, mi compadre Échale, salga la mano, abre el tequila, mi hermano Cuidado con el cuñao, que está bailando de lado Y está bailando de lado Esa chiquilla Zona ranchera, promie Zona ranchera, promie Tengo un pica que pica buscando amores de rosa en rosa Ya soy un pajarillo que entre la flor, goza y que goza Tengo un pica que pica buscando amores de rosa en rosa Ya soy un pajarillo que entre la flor, goza y que goza Soy un pajarillo, muy enamorado Tengo muchos mitos, pero ninguno te han atrapado Soy un pajarillo, muy enamorado Tengo muchos mitos, pero ninguno te han atrapado ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 v Y se formó la fiesta con Zona Ranchera Internacional Pariente